...en la mañana de la radio y bueno, recibíamos un mensaje a la radio, ¿no? Que había movimiento policial en el Colegio Nacional. Bueno, nos acercamos al lugar y la verdad que nos encontramos con algo que a mí me llama muchísimo la atención y me parece literalmente una pavada. Los chicos de sexto están despidiendo su ciclo lectivo, egresados, como más quieran llamarlo, y están jugando con globitos de agua en la calle, en la calle. Atención a todos los transeúntes que pasen por y que vengan por Hernández, por Del Campo y demás, porque literalmente están jugando a carnaval con guardapolvos y demás en la calle. Son aproximadamente 100 chicos. Hay un móvil policial, por ahí podemos explicar un poquito más por qué está el móvil policial acá, porque tenemos entendido que la institución autorizó a que jueguen y festejen de esta manera, entonces ponele que para controlar está la policía. No estarían controlando mucho porque los chicos están corriendo literalmente en las veredas, en las calles y demás. Los vecinos muy sorprendidos con la situación, son madres que vienen a retirar a sus hijos a los gritos, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? Hay un movimiento bastante importante, pero la realidad es que los chicos están jugando con globitos de agua, despidiendo el año.